Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de ayer nos llegaba a corregir al área de los 43.100 dólares, donde nos cerraba una semana en que el precio de Bitcoin retrocedió alrededor de un 26%. El día de hoy, el precio de Bitcoin se recupera y se ha llegado a tocar la zona de los 49.500 dólares por Bitcoin, teniendo un ascenso de un poco más del 15%. Se ha recuperado notablemente. Esto coincide con lo que les publicaba el día de ayer en Twitter durante la corrección, que les mostraba nuevamente. El indicador de SOPR nos señalaba esa mejor zona de compra dentro de la corrección. Él no nos dice cuánto tiempo va a durar allí, pero sí es importante que no exceda los 5 o los 6 días porque va a haber un cambio de tendencia local. Lo que sí nos infería es que era momento de comprar y pues ya vemos los resultados el día de hoy. Si no sabes cómo funciona ese indicador, por favor ve a estudiarlo porque seguramente durante esta tendencia macroalcista te va a servir muchas veces. Ahora, en el video anterior colocaba como título que Bitcoin de cierta forma era manipulado entre comillas, pero la intención de ese video, y hablo del precio, es que comprendamos que el precio de Bitcoin puede ser afectado por muchas cosas en el corto plazo. Dentro de eso los movimientos que realizan las ballenas, que en parte a ellos se debe la corrección que teníamos. Toman utilidades, cualquier inversor grande en otro sector lo haría lo mismo. Ve que puede tomar utilidades, lo hace, lo hicieron. Pero que es lo importante, que tú te fijes que en el corto plazo somos el número de usuarios quienes dictamos el precio de Bitcoin. Y te voy a mostrar data en este video de cómo eso sigue aumentando y sigue siendo positivo para que al mediano y en el largo plazo el precio de Bitcoin siga creciendo. También les voy a mostrar una información de los mineros, porque me mostraban o me preguntaban mucho acerca de las ventas de ellos. Y hay mucha información falsa que está robando por allí, que simplemente quiere hacer que tú vendas a precio de huevo y ellos los compren y simplemente holden los Bitcoin para venderlos a un precio mayor. Es simplemente un juego entre las manos débiles y las manos fuertes. Y la información hace la gran diferencia. MicroStrategy el día de ayer compraba más Bitcoin durante la corrección. Compraba 328 Bitcoin más. Inclusive, Mr. Wonderful de los de Shark Tank también avisaba que tiene entre el 2 y el 3% de su cartera ya en Bitcoin y en Ethereum y que está dispuesto a colocar un 5% de su cartera en lo que son estas dos criptomonedas. Es importante ver cómo siguen llegando más inversores de gran patrimonio y las empresas siguen acumulando más Bitcoin. Vamos a repasar esta información que se hace muy importante, ya sea que tú veas a Bitcoin como inversión o como un mejor dinero. Así sea como inversión, créanme que estás ayudando voluntariamente o que no lo tengas en conciencia, que no logra esa conciencia a una revolución pacífica de un mejor dinero. ¿Qué es lo que tienes que entender que fue para lo que se creó Bitcoin? Lo que podamos hacer durante las correcciones, durante los momentos en que se aprecia Bitcoin, es diferente. Esas ganancias que también podemos obtener, sacarle un beneficio económico a todo esto, claro que sí. Pero es importante que sepas qué es lo que estás comprando cuando adquieres Bitcoin, porque si no vas a ser de esas personas que vendieron en pánico y que vamos a repasar ese tipo de ventas que se daban durante la corrección. El día de ayer en Twitter, cuando llegábamos a la zona de los 43 mil dólares, les publicaba que una vez más el indicador de ISOPIAR nos marcaba la mejor zona de compra en la corrección. ¿Qué es esto? Simplemente recuerden que el indicador es la línea naranja y que cada vez que nos vulnera esa línea horizontal negra que es el ISOPIAR1, nos dice que es la mejor zona de compra durante la corrección. No nos dice cuánto tiempo vamos a durar allí, pero sí nos dice empieza a ser la mejor zona de compra de cara a un mediano plazo. En la segunda parte de ese tuit les colocaba que la última vez que estuvimos allí fue para septiembre de 2020, cuando el precio de Bitcoin estuvo por última vez abajo de los 10 mil dólares. Eso lo colocaba aquí en esta zona del tuit. Y aparte de ese mensaje tan importante, les decía que para no cambiar de tendencia local, Bitcoin debía recuperarse en alrededor de cinco días. Pero como ya lo hemos visto, a Bitcoin le tomó mucho menos tiempo recuperarse. Este indicador es demasiado importante. Las personas que me siguen de hace tiempo lo saben. Ahora, aquí lo estamos observando en este momento y vemos que con el rebote que nos ha dado el día de hoy, pues ya se ha recuperado. E inclusive con el precio actual debe estar un poco más alto. Algunos dirán, bueno Juan, fíjate que aquí cuando retrocedió de los 42 mil dólares a los 28 mil, no alcanzó a vulnerar esa mejor zona de compra. Recuerden que esta señal se las marqué en una temporalidad de una hora con media de 24 horas. Lo cual se los publicaba el mismo 22 de enero, cuando este indicador en esa temporalidad también nos marcaba esas mejores zonas de compra. Lo que ocurre es que este indicador, dependiendo de la situación del mercado, hay que observarlo de formas determinadas, pero que como lo he demostrado varias veces, nos lleva a tomar muy buenas decisiones. Allí les decía que estaba dentro de Bitcoin en un 97%. Ahora, quienes han comprado el curso de Bitcoin, tengan en cuenta que pueden ir a él y ya se encuentran allí videos actualizados sobre el desempeño de este indicador, cómo trabajarlo en las diferentes temporalidades, el indicador de SOPIAR, y también el indicador de la capitalización de mercado versus la capitalización efectiva de Bitcoin, que nos va a dictar el máximo histórico con grandes posibilidades. Tengan en cuenta que allí también les hablaba de una tendencia en ese tweet. ¿Qué es lo que ocurre? Que este indicador, aquí lo estamos viendo desde 2014 hasta la actualidad, cada vez que esa línea naranja, que es obviamente el indicador, está arriba de esa línea blanca, nos dice que estamos en una tendencia alcista. En este momento estamos más que claramente en una tendencia alcista, a pesar de la corrección que hemos tenido. Y esto es de una forma macro. Y recuerden que cada vez que esa línea está bajo el ASO PIAR 1, pues simplemente estamos en una tendencia bajista. Este indicador es muy bueno para confirmar las tendencias si estamos bajistas o alcistas, y también para que dentro de una tendencia alcista puedas comprar en las mejores zonas, en esos retrocesos importantes que nos da Bitcoin. Otra cosa que les resaltaba ayer en Twitter durante la corrección, era que si veías a Bitcoin como una inversión, si lo tenías como eso, no se te ocurra vender en pérdida y menos llevado por el pánico. Tú lo que debes hacer es que si tienes una inversión como cualquier otra, debes tener una estrategia, un plan ejecutar, y simplemente tomar beneficios cuando tu plan lo diga. Y no correr o vender porque las masas lo están haciendo. Y por otro lado, si ves a Bitcoin como lo veo yo, como un mejor dinero, como un mejor sistema monetario, pues simplemente lo que había que hacer ayer era comprar más Bitcoin. Y esto inclusive lo diste a hacer si eres un inversionista. ¿Por qué les citaba eso? Bueno, porque si ustedes se fijan, el día de ayer había un flujo de Bitcoin hacia los intercambios mayoritarios hacia la venta. En ese momento se enviaban más de 5,928 Bitcoin para vender. Algunos tal vez de ellos eran traders, simplemente querían congelar para después recomprar más abajo. Pero sé que muchos hicieron sus ventas en Bitcoin en pérdidas para el mes de marzo que se proyecta referente al precio de Bitcoin. Si nosotros vamos al histórico, al estadístico, desde 2010 hasta la actualidad, ustedes se pueden dar cuenta aquí fácilmente que en marzo, pues, son más las veces en que el precio ha terminado en rojo. ¿Qué es eso? Pues que ha tenido correcciones. Pero no se dejen llevar de las mayorías nuevamente. Aquí lo importante es analizar los datos. ¿Qué ha sucedido? Recuerden que yo les he dicho que los años después del halving es cuando el precio de Bitcoin tiene su mayor crecimiento. Entonces, este año 2021 es uno de ellos. 2012 fue el año del halving. ¿Cuándo ocurría? Aquí, en noviembre de 2012. Fíjese a cómo le fue al precio de Bitcoin después de ese halving. Creció un 179%. ¿Cuándo fue el otro año de halving? En 2016. Aquí, en julio. ¿Qué pasó al año siguiente en ese mes de marzo? Bueno, tuvo una corrección del 9%. No fue tan grande en 2017. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de los meses en 2017 terminaron en verde. Fue un año bastante alcista. El precio pasó de mil dólares a los 20 mil dólares. Fue un año del halving. ¿Qué pasó? En 2020 ha ocurrido el halving aquí en mayo de 2020. Y vamos a ver cómo nos termina el mes de marzo. Pero el mes de enero con sus movimientos ha terminado alrededor de un 14%. Febrero, a pesar de tener este retroceso, terminó también en positivo con un alza bastante importante, alrededor del 39%. Y que veremos qué nos dice la historia con marzo. Pero yo esperaría que marzo sea positivo aún para el precio Bitcoin. Lo que me gustaría es que bajase la velocidad con la que vamos incrementando el precio porque de lo contrario pues volveremos a tener este tipo de retrocesos que también son bastante bruscos. Este gráfico me permite mostrarles en síntesis cómo los meses que históricamente se han comportado de forma negativa para el precio Bitcoin pues está marzo obviamente, está agosto y está septiembre. Los demás meses por lo general trabajan en positivo. Y estoy hablando en un promedio como les mostraba ahorita desde 2010-2011. Ahora, no te quedes con la corrección de la última semana que claro que sí fue importante. Pero si tú fueses un inversor o si tú lo eres puedes dar testimonio que la mejor inversión aunque para eso no haya sido creado Bitcoin pues en este momento es exactamente Bitcoin. Fíjese que con dos meses que lleva el año y a fecha 28 de febrero de 2021 el mejor retorno lo ha dejado Bitcoin. Muchos otros inversores que están en sectores tradicionales en este momento en lo corrido del año lo que suman son pérdidas como pueden observar. Y también hay que decir que así como tiene unas buenas apreciaciones cuando se dice corregir pues tiene también unas buenas correcciones. Fíjese que lo que pasaba aquí en 2018 es que comparado con las otras inversiones acuerdo a este cuadro pues fue el que más porcentaje de corrección tuvo. Lo mismo aquí en lo que fue 2014. Esto se esperaría que sucediese en 2022 después de alcanzar el máximo histórico. Pero tengan presente que las cosas están cambiando en Bitcoin y lo que esperan muchos de que vuelva a los 20 mil dólares tal vez a los 30 mil eso puede que ya no ocurra y lo hablamos por el soporte que ahora le han dado las instituciones y los inversionistas de gran patrimonio. Tal vez después de que nosotros vayamos a los 100 mil dólares y tengamos una corrección del ciclo estos sean esos mínimos que muchos esperan observar más abajo y que realmente tal vez no pase estos niveles pero de ello estaremos hablando en el segundo semestre de este año que es cuando hay que empezar a analizar ese tipo de cosas. Por otro lado lo que vemos que ocurre en las correcciones es que simplemente hay un cambio de titulares o de manos de esos Bitcoin. ¿Qué pasaba? Recuerden que este tipo de cuadros me permite observar la variación entre los titulares o propietarios de Bitcoin entre estas cantidades. Entonces le llamamos aquí por ejemplo las ballenas azules quienes tienen más de 10 mil Bitcoin las orcas quienes tienen entre mil y 10 mil Bitcoin los peces quienes tienen entre uno y diez Bitcoin ¿y a dónde voy con esto? Bueno que las direcciones con más de 10 mil Bitcoin durante febrero se redujo en cuatro direcciones de 98 pasó a haber 94 y esto tal vez nos dice que es producto de que los minoristas estos pequeñitos de aquí están yendo a los intercambios compran y retiran a sus carteras donde están realmente las ballenas institucionales digámoslo así o inversores de gran patrimonio son las orcas aquellos que tienen entre mil Bitcoin y 10 mil Bitcoin ¿qué pasó durante febrero? Bueno que 78 direcciones dejaron de existir ¿cómo así que dejaron de existir? Bueno sí estos últimos días yo les mostraba que muchas de esas direcciones vendieron pero por otro lado podemos ver que aquí los minoristas aquellos que tienen entre cero y un Bitcoin pues las direcciones con esa cantidad se incrementaron en más de un millón ochocientas mil direcciones ¿qué quiere decir esto? que hay más participantes en Bitcoin y recuerden que el precio en el corto plazo claro que sí lo pueden afectar las ballenas aquí las orcas pero en el largo plazo en el mediano plazo entre mayor número de usuarios mejor y eso es totalmente alcista ahora aquí también podemos ver que en general los de 10 a 100 Bitcoin y los de 1 a 10 Bitcoin aquellos titulares pues redujeron sus posiciones esto nos deja un balance en general pues que el número de participantes aumentó guiado por los minoristas y es lo importante dentro de Bitcoin que existan más usuarios vuelvo y soy incidente en eso pero ahora verifiquemos bueno ¿qué ocurre? que por ejemplo si las direcciones grandes de más de 10 mil Bitcoin se redujeron de 98 a 94 pero inclusive dentro de esa reducción las que quedaron aumentaron sus tenencias en 42 mil Bitcoin donde hubo la reducción importante fue entre los de mil y 10 mil Bitcoin allí si vendieron como pueden observar más de 123 mil Bitcoin pero fíjese que los titulares entre 100 Bitcoin y mil Bitcoin pues los compraron esta cantidad de direcciones se incrementó y incrementaron sus tenencias fíjese que ahora tienen más de 175 mil Bitcoin sumado al balance que ya tenían y aquí volvemos nuevamente con los minoristas con los que tienen de 0 a 1 Bitcoin fíjese que incrementaron sus tenencias en más de 11 mil 490 Bitcoin esto nos deja un balance general que a pesar de la corrección los titulares de Bitcoin incrementaron sus tenencias en 24 mil 722 Bitcoin por lo cual todos estos números lo que me traducen es que Bitcoin se sigue distribuyendo de una mejor forma en el tiempo y que esto sigue siendo alcista para el precio de Bitcoin en cuanto al precio de Bitcoin en el corto plazo bueno teníamos que se dio esta corrección en 7 días llegó a ser del 26% en este momento desde que el indicador de SOPIAR nos marcó esa mejor zona de compra el precio de Bitcoin ha llegado hasta la zona de los 49 mil 500 dólares con un aumento de más del 15% en una semana retrocedió un 26% y en un solo día se recupera un 15% esa es la volatilidad que trae Bitcoin y es importante tenerla muy en cuenta en el largo plazo tiene muchas posibilidades de apreciarse pero en el corto la volatilidad aún reina ahora en lo personal yo les puedo mostrar aquí con la aplicación de QuanFury que logré promediar mi posición más abajo de la que lo tenía recuerden que estaba como en los 47 mil dólares esta bajada me permitió llevarla más abajo y fíjense que actualmente tengo 5 mil dólares al alza desde los 45 mil 500 dólares si cerraba ya mi posición me llevaría esta ganancia pero no la voy a cerrar totalmente en este momento ya tomé algo de utilidades pero si me voy aquí a la parte de atrás ven que todavía tengo varias posiciones en perdidas aún pero algunas de ellas las he cerrado y las he abierto durante la corrección que les quiero mostrar si me voy aquí a la parte de historial de trading a posiciones cerradas en este momento ya tengo medio Bitcoin ganado y las últimas posiciones que he cerrado pues son estas que ustedes pueden observar aquí el primero de marzo es importante decir que si tú haces una buena administración de tus posiciones en lo que es QuanFury vas a tener los mismos resultados pero vi muchas personas que se sobreapalancaron durante la corrección y simplemente pues fueron liquidados recuerde que QuanFury le permite potenciar las ganancias pero también las pérdidas pero adicional a eso si tú operas de una buena forma gestionando tu capital versus el riesgo vas a tener este tipo de resultados aquí en 258 operaciones cerradas pues me he ganado este medio Bitcoin y al momento si tengo pérdidas aquí como pueden observar no ejecutadas y que ya les dije que no las voy a cerrar por más de 5000 dólares en este momento esto lo voy a cerrar en ganancias y solo el tiempo me va a permitir irselos demostrando pero parte de ello es mostrarles que en este momento pues tengo estos beneficios o lo que son ganancias ya ejecutadas ya esto es mío lo pudiese retirar vamos a ver si de aquí a que finalice el ciclo puedo ganarme el otro medio Bitcoin llegando a por lo menos tener un Bitcoin durante este ascenso o tal vez logremos más todo depende del riesgo que yo quiera emplear dentro de lo que es mis operaciones recuerden que en mi página web están los tutoriales de cómo hacer trading en QuanFury la forma que yo recomiendo operar al alza como vieron solo tengo operaciones al alza opero con la macro tendencia y voy de cierta forma a la fija en la descripción del vídeo y en el primer comentario dejo mi código por si lo quieres utilizar para descargar la aplicación y con ello te van a regalar a ti y a mí o nos van a incentivar con una acción ya sea de Apple de Uber o tal vez con Bitcoin o con Ethereum eso es al azar pero pues son recompensas importantes que está dando en este momento QuanFury por otro lado me hicieron llegar muchas preguntas en torno a que la corrección había sido culpa de los mineros de Bitcoin y te digo dos cosas no te dejes llevar de información falsa por los que están en contra de Bitcoin y tampoco te dejes llevar por esa información que difunden los que quieres que tú vendas para que ellos compren más económico este indicador lo que me está mostrando es la posición de los mineros en torno a si están vendiendo más que es cuando está en rosa o si están sosteniendo más sus Bitcoin aquí en la parte verde ¿qué pasa? que después de que subimos desde los 30 mil dólares pues los mineros han estado vendiendo sí pero no en cantidades grandes obviamente ellos tienen que ejecutar algunas ventas para poder hacer su modelo de negocio sostenible ¿qué pasa? que vemos actualmente principalmente que aquí esto volvió a ser verde el día de hoy fíjense que es importante ¿qué quiere decir? que ya redujeron las ventas de forma importante ahora tengan en cuenta que los mineros son holders las tenencias de los mineros si realmente ellos estuvieran vendiendo pues el retroceso del mercado sería más importante fíjense que el balance de los mineros actualmente nos dice que tiene más de un millón ochocientos mil Bitcoin en sus carteras es decir ellos tienen piel en el fuego no les interesa que el precio de Bitcoin vaya abajo si no no estuviesen guardando estos Bitcoin ahora la información más actualizada me dice que los mineros en este momento tienen un millón ochocientos diez mil Bitcoin aproximadamente recuerde que esto lo repasaba en otro video que es las tenencias de los Bitcoin acuerdo el peso de las carteras de cada uno de estos titulares y tengan en cuenta que un minero al día está produciendo alrededor de 900 Bitcoin en un mes está generando alrededor de un poco más de los 28 mil Bitcoin esto era lo que se generaba en diciembre pero hay instituciones como Grayscale y como otras inclusive los mismos minoristas que estamos demandando más Bitcoin del que se está generando en un día o en un mes y tampoco te dejes llevar de la retórica que también he visto que me espían mucho en los comentarios de YouTube y es que no que Bitcoin está consumiendo demasiada energía bueno primero que todo demasiada energía versus que si tú lo comparas frente al sistema bancario no consumimos ni la décima parte si tú lo comparas frente a la minería del oro y al impacto ambiental que causa esa minería no somos nadie inclusive la industria del juego consume más electricidad de lo que consume la minería de Bitcoin tengan en cuenta que los mineros de Bitcoin tienen que conseguir electricidad de la forma más económica y eso lo lleva a aprovechar las fuentes de energía renovable y así mismo aquellas energías que en ciertos lugares están sobrantes eso los permite hacer competitivos dentro del sector de la minería en pocas palabras como lo decía un bitcoiner los mineros realmente son carroñeros de la electricidad tienen que buscar las fuentes de electricidad más económica y eso los hace aprovechar fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica eólica solar y geotérmica es importante que tú no distribuyas la mala información en torno a Bitcoin y que realmente te informe recuerda que siempre van a querer atacarnos amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo un próximo Gracias.